¿Qué tal amigos? Aquí Spino Prime con un nuevo video review. Esto es de la Figma 123 Ika Musume o la chica calamar de Shinriakui. A ver, es Shinriakui. Ah, no, es un símbolo de exclamación. Entonces es Shinriakui Ika Musume. Bueno, tenemos aquí a Ika-chan en el empaque. Los accesorios que trae, el cabello corto, trae aquí una cerveza. Ahora mis monas se van a poder emberrochar. Perdón, tengo la lengua enredada. Trae aquí un arroz con camarones, este no sé qué es. Ah, es tinta de calamar. Y de este lado, bueno, trae a Ika-chan. Acá trae las poses promocionales. Aquí dice Figma. Arriba la trae. Y abajo también. Y bueno, vamos a abrirla a ver qué tal. Y ya tenemos aquí a Ika-chan fuera del empaque. Y trae todo esto, trae la figura, trae su base, trae este que no sabía que traía. Es un cambio de la parte frontal del cabello. Y trae unos tentáculos más largos y estos son moldeables. Entonces se pueden doblar para hacer varias poses. Está muy, muy padre este. No sabía que lo traía. Me sorprendió. Me agrada bastante. Trae sus otros cuatro pares de manos. Que son el de... Para agarrar accesorios. Accesorios. Trae este otro que... Parece ser que es para agarrar los platos. Trae el puño. Y trae el que está apuntando. Trae otras dos caras intercambiables. Trae la cerveza que además se le retira. Entonces queda el tarro vacío. Eso está muy padre también. Trae el este que... La verdad no me acuerdo qué era. Pero está... Creo que era espagueti. Con tinta de calamar. Trae su... Trae su... Este arroz con camarones. Y trae su cambio de cabeza con el cabello corto. Con los tentáculos cortos más bien. Y su bolsita figma. En cuanto a la figura. Bueno. Además de que está muy bonita. Está extremadamente chaparra. Digo. Yona es la más chiquita que tengo. Y miren. Le saca... Un cacho... Grande. Si está más alta. Ahora se imaginan que tan chiquita está. Vamos a ver la articulación. Trae aquí en... En la parte de atrás del cabello. Tiene un bollón aquí. Que este es para mover estos cuatro tentáculos. Este está unido. Este es de... De un material flexible. Está pegado a... Ahí está el segundo tentáculo. Este, bueno. Este es la misma pieza. Y este, el cuarto. Este tiene... Un como peg. Entonces se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Independientemente de... De estos tres. Y lo mismo del otro lado. Los adelante, bueno. No se mueven. A menos que se le cambie... La otra parte. En la cabeza. Bueno. Puede... Moverla hacia los lados. Puede bajar. Puede... Baja bastante. Subir. Bueno. A ver. Déjenme... Subir. Subir no... No tanto. En los brazos. Bueno. Puede girar completamente. A no ser... Que tenga aquí el cabello este. Tentáculos. Puedes subir hasta ahí. Tiene aquí... La articulación del... Codo. En la mano puede... Girar completamente. No es que está dura. Ahí está. Y tiene la bisagra para la mano. Bien. Es un buen rango de movimiento. Y tiene... Aquí en... En la cintura. De hecho es parte de esta. Se... Se puede doblar bastante. Miren de hecho. Casi como si se hubiera acostada. Es bastante. Es una muy buena articulación esta. Porque... Todo lo que es el vestido de aquí de enfrente. Está hecho de un material... Suave. Y... Esta... Parte de aquí de la espalda es... Ya plástico normal. Y entonces eso hace que se pueda doblar bastante. Está muy bien hecha. Girar... Girar no puede. No mucho. Las piernas... Bueno, pueden subir hasta ahí. Hasta donde deja el vestido. Lo cual es bastante. Hacia atrás. No mucho, pero es algo. En las rodillas, bueno, igual se puede doblar. Son 90 grados. Igual le estorba el vestido. En los tobillos, puede bajar hasta ahí. Porque también le estorba aquí este arito azul. Y así enfrente igual. Y esta no tiene movimiento de tobillo hacia los lados. En cuanto a las caras, bueno, trae este. Que es cuando dice que nos va a contestar a todos. Este otro donde está sonriendo. Con los ojos cerrados. Y por último, la cara de asustada. Sí, es como asustada. Más o menos. Y así es como queda con su cambio de cabeza. Cuando trae los tentáculos cortados. No se ve nada mal. Y ya por último, así es como se ve con sus tentáculos largos. Ahí, ultra amenazante. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en la siguiente video review.